y yo voy a quitar el band de youtube como estamos? me voy a meter una partida con el pollo chucha de... chucha es loco estamos jugando desde la nube, la nube de mi casa ay no seas mamón pero comenta pero que estabas comentando mirate por si me tome, mirate huevo pues si chay wey asi es a huevo wey, no es una estupidez wey estamos jugando de street fighter arcade version 4 algo asi, estamos jugando desde la nube estamos jugando con el pollo chucha señores pero ya saben como es de abusivo el hijo la verga miren esa mamada y cuanto baja wey, what the fuck avientate un pinche de catactactagriogen a la verga o algo no vas a ganar no seas mamón la neta seria una mamada dale puto muera cabro muera hijo de la chingada pero como saca los combos aqui wey es lo que quiero saber wey estoy jugando con akuma es como el street fighter antiguo igual es como el street fighter antiguo igual es como el street fighter antiguo igual a huevo mira 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 esa huevo mira mira esa huevo wey esa madre go va a ser un combo wey wey te pegue en el aire no mames me pegas una patada en lo que hubo asi uuua wey me hace falta una palanquita a mi wey para wey para control de play 4 se puede hacer todo perfecto no mames joderle puto ay no mames wey nada mas me esta dando puro pinche golpecito puto wey esa madre no se vale wey ahhh se le saen los ojos del pollo chicha poc empate ahhh 2 wey quien ganara wey pero yo quiero sacarte un pinche ultra pinche combo wey Mira, mira Mira, mira, mira la mierda Güey, ¿cómo me vas a? ¡Ay, no seas mamón, güey! Güey, no mames Me quedo así ¡Y ya! Para que me electrocute a la verga con un puto toque, güey Es una build pendejada, güey Pinches mamadas, güey Esa madre mínimo te quitaba toda la vida, güey Sí, a ver, sigue grabando a ver si me ganas, a ver Güey, es un estupidero, no mames ¿Ahora qué me voy a llevar, güey? Vamos a darle un buen espectáculo para el video de Tuntún Me voy a llevar eso Es un buen espectáculo Güey, es una mamada si al vato así ¡Waaaa! Me aventan un pedo y me matan a la verga El fuerte Ultra Spark Putas mamadas Vamos, recuerden, estamos usando la PlayStation Now En la nube, en la nube, en la nube En la nube, en la nube, en la nube, en la nube En la nube Vamos a ver cómo nos va, a ver Graba esta, eh, graba esta A la verga, espérate, espérate, espérate Vamos a chupar, tranquilo Ay, no mames Güey, pero siempre Cuidado, cuidado con el... A la verga, pero siempre me agarras ahí, güey, güey Güey, te estoy pegando Miren esa huevada Miren esa huevada Miren esa huevada Golpemos al mexicanito Güey, es una pendejada, güey Déjate ganar, no es para mi canal, mierda No Güey, esa madre es una estupidez ¿Cómo me vas a quitar? Güey, ¿en serio? Ahora mira a tu novio cómo se entra Güey, ese no avienta a Ryuket Mira, ahora mira Y me alcanzó el picho, Ryuket a la verga, güey, mira Es una mamada, cabrón Pum, 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 patapum No vale verga este juego, neta, güey Para arriba y para abajo como los pros Güey, pero por qué verga brinca para arriba este pendejo No, que brinque para abajo, güey Güey, pero si yo no le estoy haciendo que brinque a la verga, güey Mira, hasta... Ahora mira, corre para el otro lado Güey, no seas mamón, güey Ahí está Hacia pura patadita cualquiera puede, güey, a la verga ¿Qué patadita, mamón? Es arte Ah, qué chingas amada el puto juego Nosotros puto juego mamón a la verga, güey Ah, la verga Ya me voy a ganar el lago hasta la próxima No puedo ganar un pinche juego, no puedo chuchar ni el pedo